Que onda gente, como estan, bueno el dia de hoy les traigo un tutorial de como arreglar este error que aparece cuando quieren instalar delta, ya que muchos me han estado diciendo que les aparece eso. Y pues bueno sin nada mas que decir comencemos el tutorial. Bueno para eso van a tener que ir a su navegador, yo voy a usar chrome, despues van a buscar delta ejecutador. Bueno y luego van a entrar al primer link, y a la hora de ir deslizando hacia abajo van a ver que les va a aparecer este mensaje en el que dice que, la verdadera pagina es la que termina en punto com, ya que las que terminen en otras palabras podrian contener virus. Pero bueno ustedes van a ir bajando hasta que les aparezca este boton de descargar. Ustedes le van a dar click a lo cual esto los va a llevar a la siguiente pagina. Luego, van a deslizar hacia abajo hasta que lleguen a este apartado. Y aqui no le den click ya que, esto los llevará a media cira y les va a aparecer el error. En donde le van a dar click, es en donde dice download a delta ejecutador versión 21. Esto les descargará lo que vendría siendo el delta. También una cosa importante que les quería decir este que lo que se descarga es un roblox, pero dentro de ese roblox ya viene el delta. Bueno aqui vamos a esperar a que se descargue. Yo pausare el video hasta que se descargue. Una vez descargado se van a ir a su explorador de archivos, y se van a ir a la carpeta de descargas. Y ahi va a estar el roblox que ya viene con el delta. Despues le van a dar click y le van a dar en instalar. Recuerden que deben eliminar el roblox que tienen para que los deje instalar. Una vez hecho eso se van al roblox que les instaló y lo van a abrir para que inicie en sesión con su cuenta. Y pues bueno prácticamente eso seria todo el tutorial, espero se les haya hecho fácil. Y cualquier duda diganmela y yo se las estaré contestando. Y pues sin nada mas que decir nos vemos para la próxima.